El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra con el que se busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar el planeta. Como todos los años, esta celebración se da en el marco de una amenaza cada vez más latente para la vida con el cambio climático. Este escenario de variabilidad climática ya viene dejando sus consecuencias en el mundo debido al consumismo y acciones insostenibles de la humanidad. La fecha busca concientizar sobre la triple crisis planetaria, cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Hace un llamado a la acción de todos los gobiernos, empresas y ciudadanía sobre la necesidad de la puesta en práctica de soluciones y formas de desarrollo que preserven a nuestra madre tierra. De esta forma, desde hace 54 años se viene celebrando el Día de la Tierra como una fecha para reflexionar lo que estamos provocando e invitar a millones de personas a tener un estilo de vida más responsable con nuestra casa común. Con el paso de los años, este día tomó más relevancia en momentos en que la humanidad se está enfrentando al mayor reto de su historia con el calentamiento global. Esta crisis climática y sus impactos se han vuelto cada vez más evidentes con graves sequías, inundaciones, incendios forestales, desielos de zonas glaciares, entre otros. Es así como todos los países han firmado acuerdos para comprometerse a reducir su nivel de emisiones contaminantes que permitan limitar al máximo el calentamiento de la tierra. Uno de los más importantes es el Acuerdo de París en donde se puso como objetivo limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. El objetivo es reducir al máximo las emisiones de dióxido de carbono, pero los esfuerzos que vienen haciendo los países no son suficientes para alcanzar esta meta. El Día de la Tierra surgió hacia la década de 1960 a partir de las protestas masivas de estudiantes y varias movilizaciones que se realizaron en Estados Unidos. En septiembre de 1969 el senador demócrata Gaylord Nelson le propuso al Congreso establecer una enseñanza a nivel nacional sobre el medio ambiente. Además, tuvo la idea de crear una agencia ambiental. Esto hizo que el 22 de abril de 1970 se celebrara el primer Día de la Tierra en Estados Unidos. Más de 20 millones de personas participaron de esa celebración saliendo a marchar por las calles y parques reclamando mayores responsabilidades ambientales. La celebración tuvo tanta acogida que en 1972 se decidió realizar la primera Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente en Estocolmo. Desde entonces decenas de países empezaron a sumarse a esta conmemoración. A partir de todos estos antecedentes y la necesidad de debatir constantemente sobre el futuro de la Tierra, en 2009 la Organización de las Naciones Unidas, ONU, decidió declarar el 22 de abril como el Día Internacional de la Tierra. La humanidad está batiendo todos los récords en materia de calentamiento global. Los ecosistemas frágiles se enfrentan a grandes amenazas. Más de un millón de plantas, animales y otros seres vivos corren el riesgo de desaparecer. La contaminación ambiental en todas sus formas, del agua, del suelo, del aire, la química, la sonora, la lumínica, etc., amenaza por completo a la Tierra, los océanos y la existencia de todos los seres que habitan este hermoso planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!